Dejar claro que en realidad lo que está haciendo el gobierno tiene que garantizar dos cuestiones elementales que tienen raíz constitucional. En primer sentido, el derecho a parar y al mismo tiempo el derecho de trabajar. Lo que se está haciendo es a los efectos de discernir quién ejerza cada derecho, por eso esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho, su libertad de trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adquirir una medida de fuerza, a los fines administrativos de que para algunos casos no se abone el día no trabajado, o sea la prestación no efectuada, no es descuento, no se abona la prestación no efectuada, mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar o no haberlo podido hacer por las consideraciones que dijo el Ministro Boiti. Respecto de la propuesta, la propuesta se hizo a todas las entidades gremiales en paritaria, fue la que se valoró, sería una falta de respeto decir en esta situación que pudo haber habido otra, es la máxima que se pudo otorgar en esas circunstancias, lo fuimos francos, se lo hemos dicho en esa mesa, por lo tanto somos respetuosos las decisiones que se toman en el proceso interno que tiene cada gremio, pero son, como dijimos el primer día, las posibilidades de aumento tienen que ver con las posibilidades de mayores recursos. Aún así, considerar los siguientes guarismos o indicadores. Desde diciembre, si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62% mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69% mayores. Mientras que la inflación oficial que hemos tenido con el IPEC, registrada por el IPEC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene ya el INDEC esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos cumpliendo sobradamente el proceso inflacionario, con lo cual, además de hacer un esfuerzo conforme a nuestros recursos, lo que estamos viendo también es que el proceso, si tomamos en cuenta desde el inicio de esta gestión, la cobertura del proceso inflacionario también se ha ido de la mano. Última pregunta. Bueno, acá, Ministro Goiti.